Es lo que dimos el tiempo suficiente, casi un año ya, para ver si teníamos soluciones. Al no tener soluciones, el gremio se puso en marcha. A partir de ahora, después que pasaron todas las elecciones políticas, para que no haya ningún tipo de distorsión, queremos realmente justicia y queremos que se encuentre el responsable del crimen aberrante que sufrió nuestro amigo, compañero, Juan Carlos Rojas. La familia no avala la marcha y no acompaña. ¿Por qué cree que pasa esto? Está bien, está bien. Ellos manejaron sus tiempos, me parece bien que tengan su mirada. Y bueno, nosotros tenemos la nuestra. Nosotros no quisimos que nadie especule con este tema. Ya tenemos la triste experiencia. ¿Sabe en qué situación está en la casa, está paralizada, la familia pide que sea parte del nuevo alcalde de Hugo Costillo? Bueno, yo espero que tengamos pronto resoluciones. Porque están en los últimos retos que ya han declarado prácticamente todos. Así que a partir de ahora creo que van a tener que actuar. ¿Consultarles Bayronuevo en las críticas que ha recibido esta marcha? Porque la mayoría de la gente dice que no es de Catamarca la que está marchando ahora. No, son todos los trabajadores. ¿Trabajadores de Catamarca? Sí, son de Catamarca también. ¿Y de otras provincias? Sí, son de Santiago, son de Córdoba, son compañeros que han venido de Terma, de La Rioja. Son compañeros, son gastronómicos. A nosotros no importa el gastronómico. ¿Cómo tomó el pedido de recusación de la familia para el fiscal Costilla? No, es un problema de la familia. La familia que actúe como ellos lo consideren. A mí no me quita. A ellos vamos, por supuesto, iremos por el mismo fin del esclarecimiento. ¿Van a seguir manifestándose? Por supuesto, nosotros vamos a ir fijando los tiempos. A partir de ahora vamos a ver qué soluciones tenemos. Y luego, seguramente, vamos a seguir manejándonos nosotros de acuerdo a lo que nosotros consideramos que tenemos que hacer. Pero vamos por el esclarecimiento. Hace poco tiempo la familia presentó un audio en la justicia de un colaborador suyo, un colaborador, perdón, Jaime, en un hotel céntrico, una grabación. ¿La escuchó esa grabación? No le escuchó y no me interesa a mí. Todo está en la causa. Todo está en la causa. No tengo nada que decir. ¿El doctor Sarkis creía de la causa? No me interesa el doctor Sarkis y no me interesa nada. A mí me interesa lo que nosotros representamos. Lo que representó Rojas para nosotros. Yo a la familia prácticamente no la conozco. No tengo por qué conocer la familia de todos los dirigentes gastronómicos. ¿Tiene o tuvo contacto con Costilla, Valle Nuevo? Por último, ¿tiene o tuvo contacto con Costilla en el último tiempo con el fiscal? No. ¿Qué opina de la detención de Silvana Nieva, que sigue como única apuntada? No, no sé. Ese un tema lo tiene la justicia. Nosotros estamos con el esclarecimiento. La justicia tendrá que ver cuándo la desafeta o no la desafeta a la que está... Prácticamente fue la única que estuvo presa. ¿Tuvo dos días preso? ¿Siete días? ¿Siete días? Por eso digo. Siete días y sin ningún tipo, hasta ahora, de ningún tipo de responsabilidades, por lo menos. Así que creo que la causa está terminando y por eso creo que dentro de poco vamos a tener... La última declaración es apuntar nuevamente al círculo íntimo. ¿En este tiempo ha elaborado, averiguado, tiene alguna hipótesis para aportar a la causa? Cada rincón de nuestra bendita patria... Primero que no soy investigador. Segundo, te voy a repetir. Todo se da dentro de un tema muy íntimo, muy chico. Acá no hubo robo, acá no hubo nada. Acá el asesinato de la manera que se produjo en poco tiempo, porque fue prácticamente en 30 minutos, a partir de lo que él habló, de lo que habló justamente Nieva, que estuvo detenida, que fue la que habló con él. Y a partir de ahí se terminó el silencio total de Rojas. ¿De cuántas provincias hay dirigentes? No, acá vinieron los secretarios generales de todos. Después los compañeros de Tucumán, de Santiago, de Terma, de La Rioja y Córdoba, que estamos más cerca. Pero el resto vinieron todo el Consejo Directivo Nacional. Usted habló de protección, versión nuevo. ¿Sigue se marcando esto? ¿Protección? ¿En el Yuri? ¿Cuándo fue el Yuri en Palacios? Te acabo de decir. Acá hubo dos legisladores. La justicia dijo que había que destituirlo o no. ¿Dijo o no? El Yuri votó por mayoría que no. No, los dos legisladores votaron, la política. Que no, el resto había dicho que había que destituirlo. ¿Y quién lo encubrió? La política. ¿La familia pide que pase a la justicia federal? ¿Usted está de acuerdo en esto? Todo lo que sea para el esclarecimiento no tenemos ningún problema. La familia tiene que pedir todo lo que considera que tiene que pedir. Nosotros no estamos en desacuerdo. Se hizo una convocatoria abierta a todo el pueblo catamarqueño, pero hay poca gente que trabaja en el gremio o catamarqueños que se han sumado a esta marcha. No, bueno, todo tiene que ver con el horario, todo tiene que ver porque esto era un homenaje, nosotros no hicimos ningún tipo de publicidad. Esto era un homenaje a Juan Carlos y un tema llamado de atención al gobierno y a la justicia. Acá ven jueces que están pidiendo aumentos salariales, que ganan 3 millones de pesos por mes y resulta que están en los cafés todo el tiempo y no son capaces de hacer justicia. El caso de Cáceres, gana 3 millones y vive sentado en un café todo el tiempo y la justicia no se mueve. La justicia de Catamarca tiene que cambiar, así que tendrán que actuar, tendrán que tenificarse, como la policía también. Yo creo que acá hay varios, el caso Rojas es un caso dramático porque fue ministro, secretario general, pero hay varios crímenes, o sea que no se han resuelto. ¿Hubiera querido la presencia de Natalia y de Fernando en la marcha? Nosotros invitamos a todos, nosotros invitamos a todos, ahora ellos consideran que no, bueno, ellos tuvieron su tiempo, su marcha, y bueno. ¿Por qué el gremio nunca se sumó a esas marchas de la familia? Porque estaban los políticos, la estaban usando, los políticos la estaban usando, por eso mismo. ¿Por eso qué? Dejamos respetar la marcha.